nos encontramos en playa padre que según ahora se va a inaugurar en breve vamos a ir a la pasarela donde va a pasar muchos invitados y también famosos como es maría bravo y pamela anderson que todo el mundo estaba esperando lo bueno pues este concepto lo vamos a conocer por mano de los responsables de los profesionales que nos van a hablar de ello y la familia bravo aquí en completo bueno la verdad que hemos escuchado las noticias de esta semana ya llevamos tiempo escuchando de esta innovación aquí para marbella un nuevo espacio único exclusivo y que bueno algunos decían no me lo puedo creer no es verdad si es verdad aquí estamos para dar fe de ello vamos a hablar con alfonso bravo que es además de cómo es tan conocido aquí por sus inmobiliarias también ahora como director de los medios de comunicación de prensa y zona b de global grill y estamos aquí que dentro de nada se va por ha inaugurado playa padre buenas tardes hola elena que tal buenas tardes enhorabuena porque siempre estás avanzando siempre está haciendo cosa y eso es realmente lo que nos sorprende y siempre que debemos te vemos igual yo creo que el conservante siempre igual será por esto no será por esto que está siempre quedando siempre haciendo cosas nuevas porque te mantiene siempre igual alfonso muchas gracias muchas gracias yo creo que pues es la las cosas que hago que todo me produce unas ganas de hacer cosas de unos objetivos en la vida muy importante tanto a nivel laboral como profesional o sea igual estoy entusiasmado porque las cosas que hago tengo la suerte de que me gustan me gusta lo que hago me gusta mi trabajo y bueno y lo hago con mucha ilusión con muchas ganas entonces va viniendo otras cosas como ahora esto estoy encantado y estoy muy ilusionado con este proyecto de playa padre aquí en marbella y ha llevado a ser todo esto bueno esto lo hemos hecho han sido tres meses de para prepararlo todo un equipo impresionante de gente trabajando y una inversión muy grande y ya veis cómo ha quedado ha quedado maravilloso no le da un color nuevo a esta zona que le hacía falta además y bueno aquí estamos inaugurándolo hoy se ha cambiado totalmente como vemos desde lejos lo que se ven ya todo lo que la inversión que habéis hecho no que se ve que es que ha sido grande y he dispuesto esto precioso pero cuál es el concepto que vais a tener en qué línea el chiringuito que se llama playa padre pero este tipo chiringuito sí sí es el concepto de chiringuito de toda la vida quizás con otra línea del que del típico chiringuito que conocemos pero sí chiringuito aquí pues podemos comer podemos cenar podemos escuchar una música estupenda bailar por la noche va a estar muy bien muy bonito todo y sí también en momentos temáticos cosas de la cual también vais a citar a la prensa por motivos de algún cita con un nuevo famoso o que va que que le vais a dar a esto correcto de vez en cuando pues tendremos eventos así como has dicho tú bien trayendo a gente importante gente conocida para que que de alguna manera pues pues nos acompañe en este en este proyecto no una vez más y ya sabes que puedes contar con nosotros como siempre lo hemos hecho sigue muchas gracias muchas gracias bueno tenemos que decir que bravo por la familia bravo que siempre estáis ahí haciendo cosas positivas y también dando también este esta cobertura de global haciendo cosas benéficas y hoy también un dinero se va a destinar también a esta causa las causas que ellos pues definan más necesaria como siempre en esa línea y tenemos que felicitar a carmen bravo también por supuesto también con los medios la comunicación que está siempre encima para confirmar y nos manda mensajes y tal y no para no para bueno vosotros que siempre estáis en todos nuestros eventos y nos encanta así que soy bienvenido siempre y bueno aquí estamos para inaugurar el playa padre que esperamos sea un proyecto muy bonito para marbella porque embellece esta zona no embellece esta zona que no deja de ser pues una de las zonas así populares de marbella pero que no por eso no tiene derecho a tener algo así no claro que sí carmen tienes que decir que tengo toda la curiosidad del mundo de saber por qué el nombre de playa padre porque parece como un hombre como muy grande no para todos no que eso era al padre altopoderoso a ver por qué este nombre pues la verdad que eso fue de los propietarios eso fue idea de los propietarios querían algo así querían fusionar en méxico con españa y se les ocurrió y a mí me parece que es precioso la verdad sí 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 es una buena carmen yo creo que en breve ya vamos a ir a preparar para que empiecen a entrar a los invitados los famosos y pamela antes o no que la esperada no que bueno todos recordamos esos momentos que no ha visto esa serie no de la playa y ella y salvando y tal con ese cuerpo espectacular estamos todo deseando de ver la virtud ya que la has visto sigue sigue guapísima sigue guapísima como siempre así que y maría bueno maría ha traído a pamela que son amigas ya pamela es habitual de las galas global gif y bueno y como esto no deja de ser un evento benéfico también porque playa padre va a donar para lo que es la casa global gif para las reformas que necesita la casa entonces pues ella todo lo que sea filantrópico pamela es muy guapa pero es muy filantrópica o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra la belleza con la conocer obras sociales muchísimas gracias enhorabuena vosotros hola bella radiante cuéntame este proyecto de cuántos metros que nos había preguntado cuánto metros son muchos pero muy bien porque tenía ya ganas de hacer algo en marbella en mi tierra y bueno este lo que hemos hecho es poder iniciar una nueva iniciativa que es que los negocios de marbella puedan apoyar también a la casa global gif entonces este negocio todos los meses va a aportar a la casa global gif es un poco para estimular de socialmente responsable los negocios pues este pero muchas gracias por estar un sueño que tenía si tenía muchas ganas de hacer algo en marbella es una excusa para estar aquí muchas gracias 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 bueno javier buenas tardes buenas tardes esto yo creo que para marbella es positivo no tener la playa sin tan bonita y con este chiringuito de bueno todo lo que sea mejorar las instalaciones de playa está bien lo que pasa bueno lógicamente tiene que hacerse de acuerdo a la situación normativa que rija aquí en las playas esto de momento parece que ha quedado bastante bonito agradable y hay una fiesta que parece que bueno que es de esas fiestas que al final genera noticias positivas a nivel internacional lo cual hay que estar apoyándolo porque eso es parte de la imagen de marbella cuántos metros podría decir no cuántos metros hay entre el chiringuito y la hamaca no no tengo ni idea no sé cuántos metros hay entre el chiringuito y la hamaca la verdad muchas gracias ¡Pamela, mis gracias de vacaciones a Marbella! ¿Qué estamos haciendo? Si te gusta Marbella así. Me encanta Marbella así, es hermoso. En cualquier pequeño ciudad en el océano es mi favorita. Hola. ¿Cómo estás feliz? Estoy muy feliz. Estás tan hermosa. ¿Qué es tu secreto? Oh, Dios mío. Continúa haciendo buenas cosas, felicidad. Haciendo buenas cosas para la gente. Es el mundo que te mantiene joven y emocionada en la vida. Engajando en el mundo. Muchos dicen que Dios es locos para tu cuerpo, para tu cara. ¿Quién es? ¿Quién es? Muchos dicen que Dios es locos, que eres locos. ¿Yo soy locos? Sí. Bueno, eso es cierto. Gracias. 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 Gracias.